Yo comencé a los seis años puntualmente por la invitación de un primo que me dijo que si quería ser parte de un equipo de fútbol que se llamaba 11 corazones y que entre la primera vez me acuerdo que fui caminando y el primer entrenamiento que tuve fue a ir hasta ahora la cancha de Belgrano o en ese sector ahí habían dos canchas viejas de tierra o sea no es lo que soy y bueno ahí comencé a jugar en 11 corazones y obviamente jugaba en la escuela y así de a poco me fui involucrando con con el fútbol soy de una familia muy futbolera mi papá fue jugador etcétera entonces de chiquito mi casa había fútbol por todos lados no en la televisión en los amigos de mi papá lo acompañamos a mi papá con mis hermanos entonces se fue dando a poquito y bueno inicialmente fue así y aprovecho obviamente para recordar a Tavies que fue la persona que que me dirigió por primera vez y obviamente lo tengo lo tengo muy muy presente siempre porque fue la persona que me dio la posibilidad de jugar en un equipo de fútbol y bueno después la carrera obviamente fue fue larguísima pero siempre tiene un comienzo bueno en la adolescencia comencé a jugar ya después ahí en equipos de Esquel jugué en Belgrano de Esquel un tiempo de ahí pasé a San Martín por una cuestión familiar que mi papá era de San Martín y bueno los amigos hice mis primeros pasos en San Martín en divisiones inferiores llegué a jugar en la primera de San Martín y en la plena adolescencia surgió la posibilidad de ir a probarme a Buenos Aires a San Lorenzo de Almagro puntualmente así que bueno un tres cuatro de enero no recuerdo bien viajé a Buenos Aires solo a probarme y bueno acá estoy después de muchos años muchas décadas no he vuelto a Esquel quedé en la prueba de San Lorenzo de Almagro y bueno ahí comencé a jugar en San Lorenzo varios años como juvenil hasta que firmé mi primer contrato profesional y bueno ya después mi carrera tranquilo y bueno fue fue saltando de un país a otro jugué muchos países hasta que bueno al finalizar mi carrera por cuestiones familiares decidí quedarme acá en ecuador donde vivo hace ya un par de años y bueno y estoy trabajando en el fútbol por suerte de san lorenzo después pasé por varios clubes en argentina jugué en el porvenir en nuevo chicago de ahí me fui a tuve un corto paso por españa después jugué en el toluca de méxico jugué el deportivo cuenca de ecuador de ahí me fui a grecia viví en grecia dos años después jugué en portugal cuatro años de ahí regresé a sudamérica y jugué en el américa de cali también tuve un paso muy lindo por la calle de comodoro ribadavia jugué un año en la calle y finalicé bueno mi carrera después de varios años en bolivia jugando en el estronche de bolivia donde ya finalice obviamente te hice un resumen muy rápido 15 16 años de carrera pero pero bueno más o menos así y por cuestiones familiares como te dije cuando decidí no jugar más tomé la decisión de venir a vivir acá a guayaquil a buscar seguir el ligado al fútbol obviamente yo encantado de vivir en esquel pero en es que él mi campo de acción no era muy grande y obviamente yo aspiraba a estar quizás en equipo de primera o tener un crecimiento profesional y bueno apunté acá a ecuador y por suerte ya llevo varios años trabajando y bueno viviendo acá en el país muy contento bueno en lo de la selección yo trabajaba acá en un club que era filial de argentina inicialmente de river en un club que se llamaba river ecuador trabajé como coordinador de inferiores trabajé también como asistente técnico porque bueno yo me gradué de entrenador también eso pero soy profesor de gimnasia y entrenador entonces tenía como que las dos las dos ramas para poder cubrir trabajé como asistente y también como coordinador y después de varios años en el club un día gustavo quintero que era el entrenador de la selección nacional en ese momento de ecuador yo había sido compañero de él en san lorenzo muchísimos años atrás me preguntó si me interesaba venir a trabajar a la federación a la selección con él porque tenía un puesto ahí para poder ofrecerme y bueno esto ya hace siete años que pasó y bueno después gustavo se fue siguió por otro lado pero a mí me dieron la oportunidad de seguir ligado a la federación y bueno he trabajado como coordinador de selecciones desde el año 2016 si no las etapas son son todas diferentes son todas lindas ya he estado en algunos procesos en otras categorías yo actualmente también coordino las selecciones juveniles las selecciones juveniles sub 15 sub 17 sub 20 entonces los procesos son todos diferentes nos van cambiando obviamente que lo más notorio y lo más público siempre es la selección mayor la que va a clasificar al mundial la que clasificó en este caso ecuador al mundial así que por mi lado muy contento y orgulloso de ser parte y haber pertenecido a un grupo de trabajo muy bueno y ayudar a ecuador en este caso no llegar a un mundial obviamente yo soy argentino me pongo contento cuando argentina le va bien pero ahora trabajo para ecuador o sea yo a ecuador la argentina le quiero ganar cuando salgo a la cancha yo le quiero ganar porque es un partido de fútbol y nada más eso no cambia mi nacionalidad ni mi respeto ni amor por argentina ni por mi patria pero en este caso yo quería que gane ecuador y clasifique ecuador porque acá trabajo acá vivo así que bueno la verdad que muy feliz y nada sigo estudiando aprendiendo para poder seguir mejorando en lo que hago y obviamente disfrutando los las cosas que te regala el fútbol no que por ahí en este caso es muy lindo por ahí que el equipo llegue al mundial y que las otras categorías también sigan creciendo y también llegan a mundiales como ha sido el caso hace un par de años atrás así que la verdad que muy contento es que es un trabajo bastante extenso porque te digo porque nosotros en el departamento de coordinación nosotros manejamos absolutamente todo las necesidades de los jugadores los requerimientos del cuerpo técnico los viajes coordinar el tema de los vuelos las canchas los horarios de partido las reuniones técnicas con la copa bol o con fifa temas de utilería o sea es muy amplio o sea el coordinador normalmente es como que el que el que recaba toda esa información por donde pasan todos los las necesidades que tiene un equipo de fútbol y obviamente el nivel selecciones mucho más entonces es un trabajo muy amplio que no te lo podría resumir en algo puntual pero nosotros en los que trabajamos en esta área tenemos que ser muy resolutivos tenemos que resolver constantemente situaciones pedidos imponderables entonces ese es apasionante es mucha adrenalina y mucha mucha presión por momentos es terrible pero después obviamente cuando ya finaliza todo y el partido se comienza a jugar y el equipo gana obviamente que todo todo vuelve a la tranquilidad y te llenas de satisfacción y qué expectativas tiene con respecto al mundial bueno las mejores siempre porque en el fútbol normalmente te ponen de favoritos a los equipos grandes por historia por por caudal de jugadores por muchas cosas más nosotros en este caso ecuador es un país pequeño yo siempre digo lo mismo ecuador tiene es más pequeño que chubut ecuador como país y tiene más habitantes pero más pequeño territorio así que imagínate que es un país chico que todo todo nos cuesta mucho más es todo mucho más difícil pero nada hoy el fútbol está equiparado ecuador tiene ya un par de años no sé una década trabajando muy bien en divisiones inferiores y obviamente vamos a vamos a intentar o ecuador va a intentar hacerlo mejor llegar a pasar la fase de grupo y seguir avanzando pero obviamente con la dignidad de siempre competir y estar a la altura de lo que va a ser un mundial presentamos ahora abril así que la planificación para todo eso seguramente el cuerpo técnico la va a presentar y presentará sus necesidades y cómo quiere trabajar para eso pero bueno falta muchísimo todavía así que hay que dejar hay que dejar que pase el tiempo bueno nada como te decía inicialmente toda mi familia está bien es que él mis padres mis hermanos mis sobrinos no tengo familia o sea tengo primos gente en otro lado pero familia así directa no obviamente que durante toda mi carrera estaba fuera de la ciudad fuera del país y nada se ponen contentos por los logros que por ahí puedo ir apareciendo en mi carrera o que voy logrando y están pendientes y ellos siempre hace años que obviamente tienen dos camisetas tienen la camiseta argentina y la ecuatoriana porque porque saben que yo estoy ahí representando así que bueno muy contentos y y nada hay pendiente siempre de lo de lo que podemos hacer hay mucha gente que me escribe por las redes sociales twitter por por todo lo que tenemos hoy en día y no no con todo me puedo comunicar así que agradecerles desde siempre yo siempre lo digo en todos lados en las entrevistas que doy o aparezco yo antes de ser argentino soy esquelense yo soy muy esquelense me siento muy muy de allá así que les mando un abrazo grande y sé que están ahí pendientes bueno la verdad que que siempre es lindo tener el reconocimiento de amigos de gente que me conoce desde chico y que están pendientes así que un abrazo grande y muchísimas gracias